Muy buenas gente, hoy vamos con una nueva hipótesis, una que estaba guardada desde mucho tiempo y ya me quería deshacer de este papel, así que ahí vamos. ¿Qué hubiese pasado si el atacante lo tenía medio oriente? Muy bien, y la historia iba así. Mientras que el martillo de guerra se apoderó de seis de los nueve poderes titánicos y los entregó al Marley, empezando por el titán hembra, que tras lograr atraparlo, lo usaron para atrapar al mandíbula, que usaron para atrapar al colosal, con el que lograron vencer al titán simio, con el que lograron obtener al acorazado y al cuadrópedo. La coordenada huyó a una isla, y el atacante, pese a luchar por su patria, otras naciones como medio oriente también ansiaban un poder titánico. Así que con sus poderosas armas, vencieron a la tribu de Kruger y la exiliaron, ahora teniendo medio oriente el poder del atacante. No usado tan ocasionalmente, usado más en momentos de guerra. Mientras los Marley tienen un trato babilónico, medio oriente tiene un trato egipcio con la tribu de Kruger, o sea los eldianos a los que originalmente les perteneció el titán atacante, ya quienes se lo pasan cada trece años. Así que los eldianos en medio oriente sirven para hacer construcciones, haciendas o el ejército. Entonces, un hombre de la tribu de Hunter es elegido para ser el titán atacante. Y ocurre una pequeña rivalidad o guerra con Marley, donde quien consigue la coordenada primero. Así que cuando medio oriente mejora su tecnología, logran construir un tren que les llegue a Paradis, de Paradis a las murallas. Y con ese tren caminando en el camino, el tren tiene un mecanismo, tiene un cañón, y con el cañón destruyen la puerta, la primera puerta. Entonces, quien es actualmente el atacante, se transforma, entra por el hueco y grita, asustando a la gente. Ahí se infiltra mientras medio oriente regresa. La noticia del infiltramiento del medio oriente tal en las murallas llega a Marley. Quienes molestos no dejan pasar la oportunidad para atacarlos. Y envían a sus guerreros a las murallas para poder, de cierta manera, obtener dos poderes ahora, de una, de golpe. Robarle el poder a su más grande rival. En el camino, Marcel muere. Bertolt y Annie llegan para ver el muro destruido. Ahí Armin ve y se refugia con su abuelo. Pasan cinco años. Armin Arleth se une al ejército y llega al cuerpo de exploración. Quedando en primer lugar Rainer Brown. En segundo lugar Bertolt Huber. En tercer lugar Annie. Y Armin quedando en décimo lugar. Mientras todo esto pasa y tanto medio oriente como los guerreros tratan de descubrir como le hacen. Freda Reis ha estado borrando las memorias de los guerreros. Y esperándose. Y esperando que la ataquen. Está planeando todo. Hasta aquí esta parte. Nos vemos en la siguiente. Escríbanlo que crea que puede pasar en la siguiente parte. Si es que alguna vez llega a tener una secuela. Chau chau.